Hay personas en la iglesia, hermanos, que aunque son cristianos, todavía están amarrados a ciertos temores. Y si saben que un hermano murió, que tenía unos dolores en el estómago, ah, pero son los mismos que yo tengo también, así que me voy a morir. Bueno, tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros, tenemos que estar tranquilos, bien tranquilos, porque el Señor está a nuestro lado. Y la mejor manera de vivir seguro es poniendo todo en las manos del Señor. Que nos indique, haga un día de ayuno, dos días de ayuno, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Me puedo casar con esa persona? Dígale al Señor hermano, ¿qué es lo que usted está decidiendo? ¿A dónde va a vivir? ¿A dónde va a llevar su familia? ¿Cómo va a educar a sus hijos? Cualquier cosa que usted quiera decidir, cualquier negocio que va a hacer, consultéselo a ese amigo que tiene todos los días. Ahora, para poder caminar con Jesús, oigan esto hermano, para poder caminar con Jesús todos los días, necesariamente hay que ser amigos de Jesús. ¿Me están entendiendo esta última parte? Señores, para poder caminar con Jesús, necesariamente, ¿cuál es el requisito? Hay que ser amigos de Jesús. Y para ser amigos de Jesús, hay que estar de acuerdo en todo con Jesús. ¿Saben ustedes lo que dice Amós 3.3? Es un principio de ética cristiana o ética del mundo. ¿Andarán dos personas juntas si no estuviesen de acuerdo? ¿Pueden dos personas ser amigos y siempre estar en desacuerdo? Hermano, esto es imposible. Dice Amós 3.3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Mis amados, para ser o para caminar con Cristo, tenemos que ser amigos de Cristo. Y para ser amigos de Cristo, hay que estar de acuerdo en todo con Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, yo digo esto hermano, y hago énfasis en este asunto, porque yo sé que hay mucha gente en la iglesia que se declaran amigos de Cristo y seguidores de Cristo y hasta siervos de Cristo, pero están en desacuerdo con Cristo. Entonces Cristo le dice, no hagas esto. Sí, pero el Señor sabe que yo soy joven, que yo necesito ir a tal lugar, yo necesito esto. Entonces hermano, comenzamos a cuestionar, empezamos a cuestionar las condiciones que Cristo tiene para nosotros. Somos amigos de Cristo, dijo el Señor, si hacéis lo que yo les mando. Ahora, antes que los seguidores de Jesús se llamen cristianos, porque nosotros entendemos que todo el seguidor de Cristo, ahora, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo recibe hermano todos los que son seguidores de Cristo? ¿Qué nombre le dan? Son cristianos. Oye hermano, ¿pero qué nombre tenían antes de que apareciera ese nombre de cristianos? Porque entendemos que fue en Antioquía, donde la gente escuchaba que esta gente no hacía otra cosa sino hablar de Cristo. Y como un apodo, como una ofensa o algo despectivo, comenzaron esta gente a llamarlo los cristianos. Pero señores, antes que pasara eso, en los cuarenta primeros años del cristianismo, ¿qué nombre recibían los que seguían al Señor? Hay una expresión que se utiliza escasamente seis veces en el Nuevo Testamento, donde no se le llamaba cristiano en los cuarenta primeros años del cristianismo, sino se le llamaba la gente del camino. Ese es el título que aparece, la gente del camino, o los del camino. Voy a, por ejemplo, de esos doce versículos, leerles lo que dice en Hechos 9, 1 y 2. Es el caso del apóstol Pablo, o Saulo de Tarso. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Ahora, no estaba diciendo, yo quiero cartas y autoridad para buscar a los cristianos, sino a quienes, a los que andan en este camino. ¿Me están entendiendo ahora? Antes no se llamaban cristianos, sino se llamaba la gente del camino. Ahora, ¿de dónde sacó la gente de que ese asunto del camino? Porque si el término cristiano aparece porque hablaban de Cristo, ¿de dónde aparece entonces el término del camino? Hermanos, por lo siguiente, los amigos de Cristo y los enemigos de Cristo nunca pudieron olvidar aquel momento cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso parece que los impresionó tanto. Eso parece que los impresionó tanto que nunca olvidaron ese asunto, que Cristo es el camino, entonces todo el que le siga a Él es la gente del camino. Y por 40 años a todos los seguidores de Cristo se le conoció como la gente del camino. Mis amados, en los días del Nuevo Testamento un cristiano era aquel que andaba en los caminos de Cristo. Ahora es cristiano todo el mundo. Pero antiguamente un cristiano era el que andaba en el camino. ¿Cuál camino? En el camino de Cristo. Hacía la voluntad de Cristo. Y conocían lo que Cristo exigía para la iglesia. Bueno, pero las cosas han cambiado. Ahora hasta los borrachos cuando llegan a la casa se persiguen y le dan gracias a Dios porque todo salió bien. ¿Me están entendiendo? Y cuando los muchachos se van a las fiestas y a la discoteca se encomiendan también al Señor para que no pase nada en la discoteca mientras están bailando. y regresan y siguen dándole gracias a Dios porque todo salió bien hasta la próxima fiesta. Pero señores, en el Nuevo Testamento la gente del camino eran los que seguían el camino de Cristo totalmente apartado de las cosas de este mundo. Y repito, hermano, nadie anda con otro si no está de acuerdo. Ahora, si somos cristianos la idea es la siguiente si somos amigos de Jesús oigan bien lo que les voy a preguntar ahora si somos amigos de Jesús si Cristo camina a nuestro lado y dice el Señor que en ese camino nos está llevando de la mano mi pregunta es ¿a dónde podemos llegar al final de este camino?